... Muy buenas noches, pues aquí estamos en el Casino Mediterráneo de Alicante durante la celebración del CEP y bueno, no va a ser todo hablar de los jugadores también tenemos a los clubiers que hacen una excelente labor y con nosotros está Ruth, que lleva ya cerca de dos años trabajando en el Casino o dos años justo, ¿no Ruth? Ayer justo dos años Pues bueno, pues nada, Ruth nos va a contar un poquito cuál es el trabajo de preparación para cualquier torneo y cada cuánto tiempo están aquí trabajando Pues nada, justo antes de que empiece el torneo pues venimos media hora antes, unos pocos y 15 minutos antes otros para ir preparando las mesas, ponemos los puntos las tarjetas cada uno las preparamos ahí para que luego vengan los clientes y las cojan y nada, nos sentamos cada uno en una mesa pues preparamos las barajas y cuando ya empieza el torneo, a la hora en punto pues cada uno estamos en una mesa Y después tenéis descansos, ¿no? Cada cierto tiempo descansáis O sea, casi siempre es cada hora Si somos un poquito menos, pues a lo mejor hacemos un poquito de más tiempo pero casi siempre es cada una hora ¿En total cuántos clubiers sois ahora mismo, más o menos? Pues unos 100, más o menos, sí 100 clubiers para todo el casino, ¿no?, en general Todo el casino, sí Hay algunos que han entrado ahora que están más especializados en póker están más en torneos y otros, pues estamos en toda la sala ¿Y alguna anécdota curiosa que nos quieras contar o algo así de algún torneo de póker en el que has estado como clubier? Pues, no sé Pues eso, pues una vez en la mesa final del Campeonato de España el año pasado había un chico que tenía un montón de conejos Tenía conejos, pues uno que hacía Kung Fu el otro que iba vestido de cocinero No sé, un montón Y sobre todo anécdotas de clientes Pero, bueno, de nosotros también Que tenemos, que hacemos, metemos la gamba a veces Y una compañera mía se llevó unas cartas de cuando uno Hizo un all-in, no sé Bueno, pero son cosas que pueden ser todos los días Pues si no me equivoco has hablado de Conejo Loco Uno de los jugadores más famosos Sí, claro, sí, porque me hizo mucha gracia Porque lo tenía yo, estaba en la mesa final Y lo tenía ahí justo Y me hizo mucha gracia todo el rato con sus conejos Que tenía toda la mesa llena Bueno, pues nada Esto ha sido todo desde Casino Mediterráneo Queríamos saber un poco cómo son los clubiers Y cómo trabajan los clubiers Y nada, pues todo esto Javier Martí para Poker 10 ¡Gracias!